Marcia Rubido, Agustín Cachete Sierra, música señores, ¡a cantar! Marcia Rubido, Agustín Cachete Sierra, música señores, ¡a cantar! Marcia Rubido, Agustín Cachete Sierra, música señores, ¡a cantar! Marcia Rubido, Agustín Cachete Sierra, música señores, ¡a cantar! Rápido, vení para acá No me oís mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Rápido No aguanto un minuto más ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, no! ¡Un poquito más! ¡Estoy llamando! Bueno, bueno, bueno Pará, pará, pará Traigan hielo, vayámonos Dos cosas tengo para decir Antes de que el jurado diga lo suyo Así que lo hice como el culo Para mí, para mí Que yo no puntúo Nadie me llamó para sentarme Fue la mejor gala Para mí, para mí, para mí Y otra cosa Y otra cosa Algo 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 Está pasando Love is in the air No, no Algo Hoy conectamos un poco más No sé, yo Yo Lo digo yo Percibí Que hay algo Hay una tensión Mirá, 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 mirá No, no Mirá eso Mirá eso Mirá eso Tampoco Tampoco hay que ser muy intuitiva ¿No? Se respira la cena, ¿eh? Acá hay amor Acá Sandra me está diciendo Además lo hicimos Que Flavio pidió un poco más Y tratamos siempre De hacer caso al jurado ¿Vos decís que todo esto es actuación? Sí Es todo conexión, canto Bien Bueno No sé si es un gran cantante Pero evidentemente es un gran actor Sí Si esto es actuación Me encanta Vamos a ver Qué es lo que nos dice El señor de la galera Aníbal Pachano Muy buenas Hola, hola Muy buenas noches a todos Bienvenido al bar Me encanta el bar Es enorme Con un tono Con un tono de funeral Lo dijo Lo dijo Como Como Enterrándolos Me salió como bajo Sí Me encanta el bar No, porque estoy 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 con carraspera Un poquito de carraspera Te amo No, pero me encanta el bar En serio ¿Cómo no? El de la vuelta Sí, sí Flavio se ríe No sé de qué Pero se ríe No, porque nosotros También fuimos bar Claro Me acuerdo Nos tirábamos dardos De uno al otro Sí, nos tirábamos dardos Sí Pero me encanta este bar Bueno Bienvenidos a la La verdad que yo Los escuché la primera vez Un disgusto era Pero disgusto mal Sí Y la verdad tengo que reconocer Que bastante Bastante afinado Vamos Sí En los momentos Que hubo ahí No te sobrepases Una vez que encontrás El tonito Manténelo como para No irte A la desafinación Sí Porque en un momento Estaban Estaban reconectados Y te mandaste Un Sí, a veces para llegar A la nota Le pongo mucha energía Además Tratamos de manejarlo Hay que tratar De manejar la energía Eso me pasó Y felicidad La niña Es una hermosura Muchas gracias Ya estás mirando Con otro ojo ¿No? ¿Cachete? No, no Lo mismo No te hagas el pí Pero siempre que canta alguien lindo Se lo mira con amor Y esa mano Y además No, no Perdón Aníbal Antes de que pongas el puntaje Estamos viendo una mano Muy, muy, muy agarrada No, no Que hace Repulgue No, ojo Que es todo actuación No, no Repulgue